La crisis que atraviesa al país afecta a diferentes sectores, uno de ellos es el automotriz, cayeron las ventas hasta un 30% en los últimos 5 meses. Este informe o esta noticia la dio el gerente de una empresa, justamente de una concesionaria, Ignacio Fanucci, quien también dijo que hubo una fuerte baja en los planes de ahorro. La verdad está el panorama muy complicado, llevamos el quinto mes consecutivo en lo que va del año, descendiendo las ventas respecto al mes anterior y respecto al mismo mes del año anterior. Este mes, con respecto al año pasado, cayó más de un 30% y más de un 20% con respecto a septiembre último. ¿Con respecto a los planes de ahorro, también van en caída? Sí, la industria de planes de ahorro, como le llamamos nosotros, está sufriendo la misma crisis que están sufriendo todos los otros rubros. Este mes la caída de planes ha sido mucho más fuerte, ha superado el 50% con respecto a lo que se había vendido el mes pasado y con respecto al año 2017, la caída fue de casi un 70%. Las personas quizás que venían con planes de ahorro y no pudieron pagar, ¿cómo hacen con este tema? Lo que está pasando es que se está produciendo lo que se llama la rescisión del plan. Cuando un cliente deja de pagar alrededor de 3 o 4 cuotas, automáticamente el plan se cae, se vence y la gente no sigue pagando, pero todo lo que venía pagando, lamentablemente lo pierde porque eso no se recupera. Ahora, por ejemplo, con respecto a los planes, ¿subieron la cuota, aumentaron? ¿A qué se debe que la gente está dejando de pagar? El plan de ahorro tiene la forma de ser de que son las cuotas, dependen de lo que se llama el valor móvil, o sea, el valor actual del vehículo. Tanto cuando el precio sube para la venta convencional, también lo hace para los planes de ahorro, con lo cual al cliente, la misma proporción que sube el precio, le suben la cuota. Y en lo que va del año, hay cuotas que hoy valen casi el doble de lo que valían en enero o en febrero. Ese es el principal motivo por el cual la gente no está pudiendo seguir pagando los planes. Siguiendo con el mismo tema, por el desmedido aumento en el importe de las cuotas de planes de ahorro, han recibido muchas quejas por parte de los consumidores, justamente la delegada de UCU, Usuarios y Consumidores Unidos, la doctora Patricia Tavera. Y la verdad que nos llovieron las denuncias por el tema de aumento en las cuotas de los planes de ahorro. El jueves tuvimos una reunión con 50 afectados que vinieron a la ONG, y ellos nos dicen que tienen un grupo de WhatsApp de más de 300 personas. Y en todos los otros puntos del país, donde UCU tiene delegación, también se están acercando los afectados por esta suba exacerbada de las cuotas. Y bueno, en el medio de que vemos cada caso particular, por supuesto que hay otro tipo de abusos más comunes, que no dejan de ser un abuso, pero sí más comunes a los que veníamos acostumbrados a litigar. Pero este incremento de las cuotas es como la novedad. Y los incrementos pasaron de 4.000 a 9.000 pesos, o sea, es mucha la suba. Si bien estamos en una época de crisis económica, de corrida cambiaria, que eso impacta, por supuesto, en la producción de los autos, donde todo el auto, o por lo menos la mayor cantidad de autopartes son importadas, no daba para que impacte tanto y esto hizo sospechar al consumidor. ¿Qué hizo el consumidor? Se acercó a otras concesionarias no oficiales y planteó cuál era el valor del automóvil, porque viste que la cuota del automóvil es variable según cómo va incrementando el valor del bien. Entonces, ¿qué pasaba? La concesionaria oficial decía que el valor de X auto era 900.000, iban a una concesionaria no oficial y ese auto salía 600.000. Entonces, ¿qué es lo que nosotros empezamos a sospechar? Que hay bonificaciones de parte de la fábrica que se tienen, por el reglamento de la Inspección General de Justicia, se tienen que aplicar en el precio final y por ende aplicarse a la cuota, que es como pagar una partecita del auto, a la licuota, y no se estaban aplicando. Entonces, el consumidor, la fábrica hacía la bonificación, el consumidor no la tenía impactada, entonces la pagaba y esa plata quedaba en la concesionaria de manera ilegítima, porque la verdad que era un cobre ilegítimo. El plan de ahorro es un método de compra utilizado hace muchos años. El objetivo es generar un ahorro previo a la adquisición de un cero kilómetro. Y tiene que ver, el precio del vehículo es dividido en 84 meses para sacar la cuota que usted paga. Pero vamos a conocer a través de las placas, cómo se fue cambiando este sistema a medida que aumentaron los precios, aumentaron las cuotas y también aumentaron las deudas. Aquí está el plan de ahorro. ¿Qué significa? El plan de ahorro consta de estos pasos. La cuota pura, y cuando decimos cuota pura, estamos hablando del valor básico del bien, dividido por la cantidad de cuotas. Tiene gastos administrativos que obligatoriamente se los tienen que haber informado. El seguro de vida solo se cobra a partir del momento de la adjudicación. Y los punitorios, en caso de haber pagado cuotas fuera de términos. A raíz del aumento de la cuota, hubieron caída también de ventas. La caída de las ventas empezaron a registrar en abril y comenzaron con un descenso de 2.9%, llegando en agosto al 39.9% y en septiembre alcanzó un 50.9%. ¿Qué pasó con los aumentos? Las cuotas del plan quedan sujetas a la variación del valor del bien durante toda la vida del contrato. O sea, que la cuota puede variar si varía el precio del bien, del auto. Esta variación es propia del plan de ahorro. Anual es en lo que va del año, los planes aumentaron entre un 50 y 80% según el modelo del vehículo. Mensual, los aumentos mensuales rondan entre el 5% y 12.5%, lo que representa un aumento, desde 450 a 1.000 en la cuota. Los aumentos extras en septiembre y octubre aumentaron entre 1.000 y 3.000 pesos según el modelo del vehículo. ¿Qué pasa con las cuotas entonces? Un usuario que pagaba una cuota de 2.020 en mayo pasó a pagar 6.100 pesos en la actualidad. Alguien que pagaba un vehículo de media gama con cuotas de 3.767 en octubre del año pasado pasó a pagar en estos momentos, en la actualidad, 9.079 pesos. Y en caso demora en el pago de tres o más cuotas, la administradora del plan tiene la facultad unilateral de rescindirlo. Y para que conozcamos la actualidad y la situación en la que estamos, una de cada cuatro personas no está al día con su plan. Reiteramos, debido a los aumentos en las cuotas y el costo de vida. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones que hay que tener en cuenta? Estas las dan generalmente los organismos de defensa al consumidor antes de adquirir un plan de ahorro. Leer atentamente el contrato antes de suscribirlo. Asesorarse acerca de las condiciones de la oferta. ¿Qué le ofrecen? ¿Cuáles son los requisitos para acceder a la oferta y el plazo de vigencia? Asegúrese que lo que le informen verbalmente esté escrito también en su contrato. No es lo mismo adquirir un número para un sorteo de auto que encontrarse inscripto en un plan de ahorro a tal efecto. Solicite ejemplar del contrato, ya que le permitirá evacuar dudas e inquietudes con mayor certeza. Y ante cualquier duda que tenga, puede acercarse a un organismo de defensa del consumidor que le van a dar a conocer todos estos datos y las recomendaciones que hay que tener en cuenta.